hola chicos y chicas bienvenidos a un nuevo vídeo esta semana no vengo sola vengo en compañía de resin pro que muy amablemente me ha mandado unos cuantos materiales para hacer cosas bonitas y que perdáis el miedo a la resina desde el primer momento que me propusieron este reto mi cabeza se puso a pensar qué cosas podía sacar y me han salido un montón de ideas esta vez os enseño 8 pero habrá muchos más vídeos porque esto da para mucho mucho trabajo son diferentes cositas con distintos materiales y bueno espero que os gusten mucho no olvidéis dejarme un comentario diciéndome cuál es vuestro favorito el mío es este para hacer el anillo necesitas un trocito de alambre al que tienes que dar forma con un objeto cilíndrico cuando ya lo tengas tienes que rodear ese mismo objeto para darle la forma de tu dedo mete uno de los extremos por el agujerito que te queda y ten cuidado al hacer este paso no se te deforme aprieta lo bien cuando lo tengas metido de nuevo en tu objeto ahora mira tienes que doblar esa parte así y cortar el exceso aprieta esas pestañitas y ya tienes la base tienes que ponerle un poquito de celo por debajo para que no se nos salga la resina y aparte mezcla un poquito de arena de playa con resina ultravioleta cuando lo tengas ya puedes empezar a rellenar tu anillo así como si fuese una playa esto a tu gusto es importante que esto lo pongas a secar al sol o en una máquina de éstas para las uñas cuando ya esté seco que puedas tocarlo sin problema vamos a hacer más resina resina con unos pigmentos que también tienen en resin pro que tienes un montón de colores simplemente hay que mezclar cuando lo tengas ya puedes rellenar el resto del anillo esto ya sería como el mar cuando lo tengas ya seco también pues le pones más resina por encima y cuando esté seco ya le puedes quitar ese celo que le hemos puesto de tope y así es como queda bastante chulo para el segundo coges un trocito de alambre de la medida que tú quieras le das forma con un lápiz haciendo un arquito ahora con los alicates de punta redonda tienes que hacerle una especie de cubita así en el centro que será pues esa curva del trébol tienes que hacer cuatro piezas y sobre un trocito de celofán juntas esas piezas formando la forma del trébol aprieta un poquito para que así se quede bien pegado y no se salga la resina mezcla la resina ultravioleta con el pigmento verde y echa un poquito en el centro y después ya rellena el resto de pétalos sécalo al sol o en la lámpara y ya le puedes quitar el celo de detrás ahora fíjate por la parte de detrás vas a echar un pego tito así y le vas a pegar pues un trocito simulando una anilla ponlo a secar y ya puedes ponerle una cadena lo que más te guste para el tercero coge alambre plano y rodea algún objeto cilíndrico de la medida que te guste y con un trocito más pequeño vas a hacer una especie de ola pues te puedes ayudar por ejemplo de un lápiz esta es la pieza que va en el centro ajusta lo con los dedos para que se ajuste perfectamente a ese círculo que hemos hecho y para que no se le salga la resina tienes que tapar esa grieta del círculo con un celo y pégalo pues en otro celo para que no se te salga por abajo tienes que volver a mezclar arena con resina y lo echas en uno de los laditos tienes que ponerle una perla justo en el centro una bolita yo le he puesto perla pero puedes poner lo que quieras y luego mezclar un poquito más de resina con el pigmento del color que más te guste lo tienes que echar en el otro lado pones otra perla y lo pones a secar una vez seco le echas un poquito más de resina para que se quede como bombado por arriba cuando lo tengas seco ya puedes retirar ese celo al igual que antes echa un poquito de resina y le pegas pues una arandela o media arandela como he hecho yo ya puedes ponerle la cadena que más te guste para el siguiente necesitas formas geométricas en mi caso he elegido estos hexágonos de la antigua casa sala y los tienes que pegar formando un diseño que te guste cuando ya lo tengas a tu gusto echa una gotita de resina en aquellos en los que no vayas a poner color y tienes que juntar los echando un poquito más de resina en cada una de las juntas y ahora tienes que buscar purpurina purpurina esa finita del color que más te guste en mi caso voy a hacer un color unicornio al mezclarlo pues me quedaba pues un batiburrillo de colores échalo en aquella que quieras que tenga color o en todas si tú quieres que lo tengan todas cuando lo tenga seco bien en el sol o en la lámpara ya puedes quitarle ese celo remátalo con un poquito más de resina para que quede brillantito y mira yo en mi caso pues le echo unos agujeritos con un taladro chiquitito que tengo y le pones unas anillas con una cadena y ya tendrías otro colgante para lo siguiente tienes que secar un capullo de rosa por lo menos por lo menos un mes antes y tienes que cubrir uno de esos pétalos con resina lo secas y lo cubres bien también por el otro lado ahora le haces un agujerito con una chincheta o con lo que tú tengas y en un bastón metes una perla y pones también ese pétalo tienes que hacer un ojal en la parte de arriba corta el exceso sigues que tienes y le enganchas un enganche de pendientes y ya está ya tendrías el pendiente hecho ha sido súper fácil no me digas que no y muy natural para el siguiente tienes que conseguir un par de aritos como este lo pegas sobre un celo y le echas un poquito de resina lo distribuyes bien y pones un hilo y en mi caso negro porque quiero que sea negro tú puedes usarlo de otro color y mira yo he cortado la silueta de un pájaro en un papel negro y lo he puesto ahí pues simulando que está apoyado en un cable de estos de tensión corta el exceso que tengas de hilo y pones un poquito de resina alrededor así para poder pegar otro aro encima que te quede justo justo hecha más resina y lo puedes secar al sol o con la lámpara mira esta es la lámpara que me ha mandado resimpro que es maravillosa cuando lo tengas pones un poquito de resina en el canto y le pegas media anilla una anilla normal cortada y así es como queda ya le puedes poner una cadena o lo que tú quieras y tienes un colgante precioso no me digas que no es bonito lo siento este es mi favorito para la siguiente manualidad necesitas uno de estos moldes de silicona y bastones bastones normales ahora tienes que hacer tu diseño yo te enseño el mío pero tú puedes investigar tienes que ir cortando esos bastones haciendo formas diferentes dentro de ese cuadradito que tengas o si quieres hacer un círculo pues un círculo haces un diseño bonito así fíjate que he puesto un poquito de resina antes para que se me quede pegado y luego con colores diferentes te lo vuelvo a repetir a tu estilo vas rellenando esos cuadraditos que hemos hecho cuando lo tengas seco tienes que volver a echar resina y cuando vuelva a estar seco ya lo puedes desmoldar mira yo he hecho una versión más pequeña de esto porque para pendientes me he gustado más le pones en este caso pues un enganche y ya lo tienes hecho y para la última manualidad en un bastón de estos de ojal pones una perla chiquitita y haces otro ojal en el otro lado fíjate como lo hago es muy fácil corta el exceso y ya puedes enganchar tantas perlas como quieras puedes enganchar estas perlas a una base como ésta de pendientes yo he puesto en total creo que cinco perlas y en un molde de estos pues haces una forma que te guste que sea pequeñita en mi caso pues esta gota verde y fíjate con otro bastón le he dado esta forma así para poder engancharla a esta gota porque si no sería muy difícil simplemente das un par de vueltas al alambre para que se quede todo bien sujeto corta tu exceso y ya lo puedes añadir a tus pendientes y ya está fíjate qué fáciles y qué bonitos quedan si te ha gustado este vídeo déjame un super like suscríbete si no lo has hecho y recuerda darle a la campanita para no perderte nada tienes todas las ideas en cocoatutoriales.com y visita a resin pro que tiene cosas muy bonitas y muy prácticas para bisutería te mando un abrazo de oso allá donde te encuentres y recuerda que nos vemos el sábado que viene en un nuevo vídeo ¡Gracias!